Presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Saludamos, lo saludamos al doctor Matías Tringler. Matías, ¿cómo estás? Gracias por hablar aquí en la radio y el canal del ECO. Rodolfo y Claudio te saludan. ¿Qué tal? Buenas mañanas, ¿cómo les va? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, hablemos un poquito desde lo general a lo particular. Luego, la situación epidemiológica en el partido de Tandil, ¿cómo ha ido variando, no sé, desde hace 10 días a la fecha, Matías, aproximadamente? Sí, sí, como decías al principio de la nota, hubo desde el día 8 de octubre que implementamos, digamos, el testeo rápido como método accesible del testeo. O sea, hemos manejado otra meseta, ¿no? Veníamos con un número, un promedio, y pasamos a tener ya un número bastante más alto. Casi que triplicamos también las muestras procesadas. Y sí, está cambiando, digamos, la situación. Lógicamente, nosotros estamos muy atentos a que ha aumentado la cantidad de casos considerablemente. No es solamente una cuestión de testear, sino que también la positividad, o sea, la cantidad de gente con síntomas ha aumentado. Es muy importante lo que decís, porque en principio uno pensaba que aumentaban los casos porque aumentaron los testeos. Pero vos estás planteando que además hay más casos. ¿Esto cómo lo comprueban ustedes? Porque es muy difícil, digamos. Obviamente no se puede inventar un positivo. Si hay un positivo es porque hay un caso. Pero ¿cómo detectan ustedes, más allá de los testeos, que efectivamente hay más casos, hay más circulación de virus en la ciudad? Bueno, en toda ciudad, digamos, en todo lo que tiene que ver con la pandemia, lo que uno ve, lo que uno llega a registrar no es solamente lo que realmente está circulando, ¿no? O sea, siempre hay un subregistro que no es un subregistro, digamos, malintencionado. Es un registro normal de cualquier epidemia. Uno ojalá pudiera tener el diagnóstico de todos los casos positivos. Porque obviamente que el éxito de esto es lograr el aislamiento precoz. No es lo mismo que una persona esté cinco días expuesta a contagiar a los demás, digamos, con virosis, a que se reduzca a tres días. En las curvas y en los diseños matemáticos, la curva de casos es muy diferente. Es impresionante ver cómo la simulación hace que si uno tiene diagnóstico precoz, la curva sea más lenta y más planchada, y cómo si uno tiene un diagnóstico tardío, la curva se hace exponencial. Pero nos damos cuenta porque, bueno, podemos, separamos, y lo hacemos en el parque, inclusive. Y separamos el número de testeos rápidos que se hacen para conocer, digamos, lo que más o menos veníamos teniendo, que eran los testeos de la universidad y los testeos del INE, que tenía la particularidad de no dar la información del día, sino que repartido en algunos días, porque iba llegando como, a veces, todo junto, a veces repartido en tres días, o sea, no daba una foto real de la situación diaria. Y a pesar de que aumentamos, sobre todo la accesibilidad, no solo la velocidad, sino que por ahí antes la gente, para hacerse un test, tenía que lograr un turno, habíamos llegado a una situación de demora de dos o tres días, y eso desalienta a mucha gente, porque el coronavirus, lamentablemente, en muchos casos, no da síntomas y la gente subestima, lamentablemente por ahí el contagio, piensa que es algo del cambio de la estación, algo que todos los años me pasa, es un poquito de todo, no le doy importancia. y ahora el saber que se puede hacer un test y tiene turno en el día y el resultado en menos de 24 horas, alienta, mejorando la accesibilidad, a que esas personas por ahí se estudien y antes no lo hacían. Pero bueno, de todos modos, hay un incremento, o sea, uno está testeando más, pero como se testea el sintomático, una lectura es, hay muchos sintomáticos, o sea, porque por más que uno tenga la accesibilidad a todos los test que quiera, si no hubiera sintomáticos no habría gente que se fuera a testear. Con lo cual estamos en una situación de alta circulación y bueno, y tenemos que trabajar todos como sociedad en bajar estos números. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, integrante justamente del Comité de Seguimiento del COVID, estamos en una situación de alta circulación, marcada en los últimos instantes. Paralelamente observamos también el otro tema que también genera preocupación y que tiene que ver con la cantidad de fallecidos. Prácticamente estamos en 30, 29 para ser más concretos. O algunos puntos donde vemos día a día que se van registrando más casos, como por ejemplo Garrey hoy en día. ¿Cómo analizan ustedes estos dos aspectos? Sí, en cuanto a la mortalidad la verdad que es lamentable, ¿no? Obviamente un fallecido ya es una tristeza, pero nosotros estamos en fallecidos en 1.5 de letalidad, eso es un número bajo, es la mitad de lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con la cantidad de casos, lógicamente, la edad, hay varios factores. En Garrey, bueno, hay varias familias afectadas, la verdad que consideramos que para Garrey, digamos, para la cantidad, para lo que es la localidad en cuanto a habitantes es mucho, esto significa que hay un brote. Por experiencias en otros pueblos, en otras comarcas, digamos, de pocos habitantes, es más sencillo controlar los brotes porque, bueno, el aislamiento se puede hacer de manera más efectiva, pero miramos muy de cerca lo que pasa en los pueblos, en Gardei, en Vela también, hay pocos casos pero muchos en estudio porque aparentemente hubo ahí varios sintomáticos juntos que se han testeado, también tuvimos algunos del personal de salud, así que estamos atentos porque, bueno, digamos, para un pueblo tener 19 casos como en el caso de Gardei es mucho, evidentemente habla de un brote y como todo brote están en otra fase ellos, ¿no? Están en la fase de mitigar totalmente ese brote, volver a caso cero, ellos lo pueden hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer en Tandil es bajar, bajar la cantidad de contagios, hacer que los contagios van a ser inevitables hasta que el virus va a circular, va a dejar de circular en las personas de riesgo cuando haya vacuna, pero no va a dejar de circular en el resto de las personas, o sea que esto vino para quedarse, como dijo varias veces el intendente, pero sí no queremos que esa curva de contagios sea de manera acelerada y nos dé tiempo de ir recuperando a los pacientes que requieren inflamación. Bien, Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, entendemos que uno de los problemas más graves que tenemos es el tema de las reuniones sociales, reuniones sociales intrafamiliares y de amigos. La pregunta es, si coinciden ustedes con este diagnóstico y si siguen consultándole a los positivos como lo hicieron en algún momento y que esa consulta había dado un alto porcentaje, muy alto porcentaje de contagiados que habían estado en algún tipo de reunión social. Comentanos sobre este tema, por favor. Sí, sí, por supuesto que las reuniones sociales siguen siendo uno de los principales, sino el principal, ¿no? Método de contagio. Pero bueno, hay mucha cuestión todavía de creer que a mí no me va a pasar o yo estoy con alguien que no tiene ningún tipo de síntomas y pienso que no, me puedo descuidar, que no pasa nada. La verdad que hay mucho grado de confianza en la gente, que eso se ve lamentablemente y es una enfermedad que en un altísimo porcentaje de casos no da síntomas, inclusive contagia 48 horas antes de empezar con los síntomas, con lo cual es imposible, o sea, tenemos que saber que cualquier persona, cualquier persona que está frente a nuestro puede estar cruzando la enfermedad y todavía no lo sabe, con lo cual las reuniones sociales con el nivel de circulación que hay, si se juntan más de 10 personas, la chance de que alguna de ellas tenga coronavirus y no lo sepa es altísima, lamentablemente, o sea que no es algo raro que pase si uno se junta que alguien esté lamentablemente contagiando. Y el nivel de contagiosidad es impresionante, o sea, en una reunión social prácticamente sale más del 60% sale con contagio. Y eso después se lleva a las familias, sí, 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 por supuesto. Hemos visto reuniones, hay gente que después tiene miedo y no lo cuenta, no transmite, dice que no sé de dónde me contagié, pero después te terminás enterando y los números son impresionantes, o sea, de una reunión la mayoría termina contagiado. Siguen consultando, Matías, siguen preguntando, digamos, esta especie de encuesta que habían hecho de los positivos, cuántos habían estado en alguna reunión social, ¿tienen ustedes ahora alguna estimación, aunque no sea con rigor científico? Digo, para tratar de concientizar, ¿no? Tratar de concientizar, viene el Día de la Madre, va a ser lamentablemente tremendo lo que va a ocurrir en Tandil, y esto lo vamos a saber dentro de 15 días. ¿Tienen algún tipo de datos? ¿Siguen llevando ustedes una estadística, digo, aunque no sea científica? Esa estadística se hizo retrospectivamente, digamos, se tomó los positivos y se hizo un trabajo puntual. La planilla epidemiológica, la planilla epidemiológica que se llena, digamos, con cada caso, tiene información de este tipo, de conductas de riesgo y demás. Pero nosotros lo que hicimos fue algo nuestro, que seguramente lo vamos a retomar, pero queríamos en un periodo de tiempo saberlo e hicimos algo propio. Pero son estadísticas que se siguen utilizando con lo que es la planilla epidemiológica habitual. Bien. Y bueno, sí, la verdad que estamos preocupados por el tema de reuniones con el Día de la Madre. Recordemos, porque hay mucha consulta también, de que las reuniones sociales, los viajes para visita familiar, lamentablemente todavía no están permitidas en todo el territorio nacional. No es solamente Tandil, uno no puede movilizarse si no es con un certificado único de circulación y ese certificado único de circulación, que es nacional, no establece una visita familiar, por más importante que sea, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero no están permitidas las visitas, las reuniones sociales son un problema. Y la verdad que, además de que se arriesgan a hacer las reuniones sociales, no toman las precauciones. Eso es lo llamativo, ¿no? No toman las precauciones del distanciamiento, del uso de barbisco. Hacen como si no pasara nada y como si nadie tuviera COVID, y después se preocupa mucho la gente, pero bueno, ya es tarde. Doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, forma parte del Comité de Seguimiento del COVID aquí en la ciudad de Tandil. Otro de los puntos donde también ha habido inconvenientes es en los geriátricos, incluso veíamos que hay, bueno, algún otro nuevo que está bajo análisis. ¿Cuál es la situación en este sentido? Bueno, también incremento en el uso de camas en los últimos días, ¿esto tiene que ver con gente derivada de algún hogar? Bueno, no, el incremento de camas generales no obedece a una situación de geriátricos. Hay, sí, por supuesto, algunos residentes geriátricos que siguen internados y que permanecen internados, pero no tiene que ver, por ejemplo, lo de ayer con los estudios que hemos hecho últimamente geriátricos. Particularmente el de ayer hicimos de todos residentes asintomáticos en el hospital de Vela, que son más de 24 residentes, y testeamos al personal porque lamentablemente ha dado positivo, ha testeado positivo un enfermero y dos mucamas en los últimos días, con lo cual, por una cuestión más de precaución, estamos testeando a los residentes de ahí y al resto del personal. Pero no obedece ese incremento en el uso de camas generales. Sí, una cosa que es muy importante y que lo quiero remarcar, la consulta precoz, ¿sí? Tiene una importancia, una doble importancia, ¿no? Una que tiene que ver con la salud pública, por esto que contaba, que cuando uno se aísla en forma temprana, baja la cantidad exponencial de contagio que puede hacer una persona, y eso en la masa se ve como una curva muy distinta de acá a fin de año en Tandil, si nosotros evitamos estar seis días sin saber que podemos contagiar. O sea, que la consulta precoz y el diagnóstico precoz y el aislamiento precoz cambia totalmente la realidad de la ciudad. Y la otra es que la consulta precoz y establecer el riesgo, ¿sí? Cuando una persona está bien, pero establecer el riesgo con probablemente alguna tomografía, alguna radiografía y demás, la intención precoz en sala general está dando muy buenos resultados para no ocupar camas de terapia, ¿sí? O sea, el tratamiento precoz de las personas que requieren algún tipo de hospitalización hace que evolucionen mejor, ¿sí? Mejor y que disminuya el uso de la terapia intensiva y de la complicación, obviamente, del caso. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler. La verdad, tenemos muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver con el tema tratamientos. Ayer hablábamos nosotros con farmacéuticas de Tandil que nos contaban que médicos, no de Tandil, sino de afuera, inclusive, pero ayer sí, algún médico de Tandil había solicitado una receta magistral de la elaboración del ibuprofeno inhalado y que estaba dando muy buenos resultados en algunos lugares donde estaba siendo utilizado. Evaluaron ustedes la utilización de este medicamento y te vuelvo a preguntar por la ivermectina. Esto te lo había consultado ya, creo que en la última vez que charlamos. Dos posibilidades que, obviamente, todavía están en estudio, pero que, bueno, se sabe por lo menos que no han tenido contraindicaciones. Sí. Bueno, son dos, como decís, Claudio, son dos medicamentos que están en lo que se llaman estudios clínicos. Porque uno depende, o sea, depende del profesional tratante, depende del profesional tratante optar o no, formar parte del estudio clínico o no, pero no está en las guías del ministerio, digamos, como tratamiento oficial del coronavirus. Con lo cual, nosotros lo hemos ofrecido, lo hemos ofrecido para el análisis, los profesionales del sistema de salud público, hablo en este momento, todavía no han optado por empezar a utilizarlo, pero es muy probable. Hay ciertos reparos con el tema de la nebulización con ibuprofeno por la aerosolización que produce el mismo uso del nebulizador. Sí, nos comentaban, perdón, nos comentaban las farmacéuticas ayer que, digamos, en otros lugares, atento a eso que vos planteás, se ha optado por aislar al paciente en una habitación solo mientras se hace la inhalación y luego tomar las precauciones de desinfección necesarias, ¿no? Sí, nosotros hemos mandado a hacer unas escafandras, que también es una posibilidad para hacer una nebulización segura, una escafandra de un nylon especial, estamos trabajando en eso, pero bueno, repito, dependemos de que el profesional esté convencido o que participe en el estudio clínico, tanto para la ivermectina, que lo que está pasando en la ivermectina, acá hay solamente tres hospitales en la provincia de Buenos Aires, que están llevando a cabo la investigación clínica y que, bueno, lo que están diciendo es que se necesitan dosis muy altas para establecer algún tipo de mejoría y, bueno, estamos atentos, estamos actualizados en cuanto a los usos. Yo veo más cercana la posibilidad del ibuprofeno inhalado en Tandil todavía que la ivermectina, lo veo como un poco más aceptado en lo que tiene que ver con los profesionales y estas cuestiones de riesgo, pero bueno, sí estamos con todo lo que tiene que ver con el tratamiento recomendado y ya confirmado por ANMAT y por el Ministerio de Salud para el coronavirus, que es el resto de las cuestiones. Y sí participamos activamente con el estudio clínico de plasma de recuperados. Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Stringler. Uno planteaba, ¿no?, cuando uno desconoce por ahí cómo trabaja el sistema médico en cuanto a, bueno, llega un paciente con COVID, con ciertas dificultades para respirar, digamos, ¿cuáles son los tratamientos? Y uno dice, ante la nada, si hay algo que en algunos lugares está funcionando, bueno, pero ustedes no lo descartan, por ejemplo, el tema del ibuprofeno, ¿ustedes lo ofrecen a los médicos del sistema público como para que lo puedan utilizar, digamos, si ellos lo solicitan? Sí, sí, por supuesto, porque nos han tenido la cortesía el grupo de farmacéuticos de llevarnos, digamos, la posibilidad de tenerlo en Tandil y demás, nosotros lo hemos presentado como sistema de salud, digamos. ¿Y el paciente puede pedirlo o eso estrictamente depende del médico? Hay unas planillas para, porque como no es un medicamento aprobado por ANMÁ, digamos, para el tratamiento del coronavirus todavía, porque como decíamos, está en fase de investigación, hay un protocolo de consentimiento para afirmar que sí se puede hacer. Pero bueno, quiero dejar claro que, digamos, los tratamientos en cuanto a las insuficiencias respiratorias y demás están descritos y se utilizan. Yo no descarto que el ibuprofeno inhalado lo podamos utilizar inclusive previamente, porque han mostrado resultados antes de que el paciente esté realmente en una insuficiencia respiratoria. Los que lo están utilizando comentan que el uso precoz inclusive puede, puede, digamos, prevenir un poco las complicaciones posteriores. Así que no descarto que lo empecemos a utilizar en Tandil, como se empezó a utilizar el plasma y creo que con las medidas preventivas que se tienen que tomar, seguramente se va a empezar a utilizar. Muy bien, estamos conversando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hoy Tandil tiene un historial de 2.277 casos positivos, 29 fallecidos. Se están cumpliendo hoy justamente 7 meses del inicio de las medidas restrictivas oportunamente lanzadas. Este escenario de hoy de Tandil, ¿en algún momento apareció en las proyecciones que han ido ustedes realizando o consideran que hay exceso o menor cantidad de casos de lo previsto? No, proyecciones hemos visto porque uno modificando una variable, las curvas y las proyecciones cambian terriblemente. De hecho, recordamos allá por marzo que la proyección a mayo era una 18 o 20 camas de terapia intensiva ocupadas con cifras en mayo, a fines de mayo, de más de 2.000 personas infectadas. O sea que lo que estamos viendo ahora, en lo acumulado durante toda la pandemia, es lo que se pronosticó en principio para un mes. O sea que estas medidas oportunas de todo lo que se hizo, digamos, en cuanto a las primeras restricciones, evidentemente, y todo lo que tardó en llegar al interior, la masa, digamos, con la virosis, ha hecho que la proyección se vaya cambiando y es un poco por donde pasa la cuestión ahora, ¿no? Los casos, lamentablemente, en todas las ciudades se ha considerado un porcentaje de infectados casi de forma inevitable, que es entre el 10 y el 20%. El tema pasa por cuántos, o sea, en qué momento y con qué aceleración tenés todos esos contagios juntos. Si vos esperás en toda la pandemia, hasta que tengamos la vacuna, tener un 20% de la población de Tandil infectada y tenés tiempo, es una cosa. Ahora, si el 20% de la población se te infecta en los próximos tres meses, tenemos un problema. Eso depende muchísimo y a esta altura, ¿no? Como decían, a más de siete meses de propuestas originales, de que la gente sepa que puede ir a trabajar, como podemos ir a trabajar en salud, con medidas y equipos de protección y no es solamente quedarse en la casa encerrados, sino tomar las medidas de precaución que conocemos a esta altura, creo que todos, ¿no? El distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel. Si nosotros, si todos los ciudadanos somos conscientes de eso y no subestimamos el nivel de contagio, porque eso es lo más... El a mí no me va a pasar, es lo más frecuente de todos. Lo vamos a controlar. Ahora, Matías, por lo que vos comentás, y mientras que no aparezca la vacuna, que evidentemente no se ve rápidamente, acá pueden pasar dos cosas, o que nos contagiemos todos juntos y que colapse el sistema, o que nos vayamos contagiando muy de a poco y que esto sea realmente eterno. Mirá, las virosis no se eliminan con la aparición de la vacuna en el primer año, creo que no ha pasado en la humanidad. Se ha erradicado la viruela con grande vacunación de varios años y todavía no hemos podido erradicar la poliomielite, que genera parálisis en un montón de chicos todavía, a pesar de que la Sabina y la Salt son vacunas que tienen un montón de años, existen y el virus todavía no se ha erradicado. O sea, que es una falacia o una utopía creer que porque cuando aparece la vacuna se va el coronavirus. El coronavirus vino para quedarse por años. Lo que sí va a pasar cuando tengamos una vacuna es lo que pasa con la gripe. El virus circula, pero circulan las personas que no tienen factores de riesgo porque el resto estaría vacunado, estarían vacunados tanto el personal de salud para que pueda seguir dando jueves y atendiendo. Y estarían vacunados las personas que pueden complicarse con la enfermedad. Pero el coronavirus, como otros coronavirus que ya existían y como los influenza y como los adenovirus y todo el resto de las virus van a circular como circulan siempre y han circulado siempre. El tema es que hace mucho daño a las personas con edad y que tienen factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares. Entonces, la vacuna es clave para decir, bueno, no se me va a morir gente, pero no se va a contagiar gente, es una falacia. La gente, el virus va a circular como circula hoy en día la gripe A, ¿no? Sigue circulando y a nosotros no es tapa de diario unificado con la gripe A. Lo que podemos hacer desde el 2009 a la fecha es vacunar a todas las personas de riesgo con la vacuna de la gripe A. Doctor Matías Tringler, usted hablaba de que, bueno, modificar alguna variable puede llegar a modificar por completo las proyecciones. Una variable que, bueno, aparentemente va a comenzar ahora tiene que ver con la circulación del transporte público entre ciudades. ¿Esto se ha evaluado? ¿Se puede llegar a tomar algún tipo de medida adicional aquí en la ciudad de Tandil? Mira, la realidad es que nosotros fuimos muy, muy rigurosos y creo que eso ha hecho que Tandil atrasara muchísimo también el nivel de contagios y sobre todo pasáramos el invierno prácticamente sin complicaciones, ¿no? Que eso era también muy importante porque en el invierno coexistían otras enfermedades respiratorias habituales y podían complicar también el sistema de salud. Pero la realidad es que empieza a tener mucho mayor sentido el control interno que hagamos nosotros y el cumplimiento del aislamiento de los positivos que el control de las cuarentenas preventivas, por ejemplo, de las personas que puedan venir de otras ciudades porque ya la circulación viral la tenemos en la ciudad. Nosotros estamos pensando y planificando mayor control con tecnología, con aplicaciones, con cooperación, con protección ciudadana y policías para que realmente tengamos un control de los casos positivos que tenemos en la ciudad y que no circule, ¿no? Esto es muy importante porque si no logramos que la gente positiva se aísle y colabore en la búsqueda de contactos para que los contactos también se aíslen, es muy difícil controlar la tasa de infección. Es interesante lo que decís porque, bueno, estás planteando algo de lo que ya charlábamos. En principio, no sé si esto es una opinión personal o del comité, digamos, no sería tan importante controlar el acceso de la gente a Tandil como sí controlar a la gente que puede tener el virus. Con esto vos estás diciendo, bueno, que si se abre el transporte público de pasajeros, por lo menos para esenciales, como se está pensando, en principio no debería oponerse Tandil según este criterio. No, no, está claro. Nosotros tenemos un... no estamos en el caso cero o dos meses sin casos. Nosotros ya tenemos circulación viral en la ciudad. Obviamente, si el recurso fuera infinito, uno podría pensar que puede controlar todo, pero la verdad que si uno tiene que administrar recursos, como pasa siempre en salud, pone los cañones donde cree que puede existir algún tipo de resultado. Y esto pasa, como decís vos, por el control de los positivos y de los contactos de positivos y que realmente se aíslen y no se pulen. Porque, vuelvo a decir lo mismo, la curva es una curva que nos hace, digamos, tolerable al sistema de salud si la persona está menos de tres días contagiando. Si la persona está seis días contagiando, el pico es altísimo y lógicamente complica a cualquier sistema. Bien. Ahí tenemos justo un temita de audio ya para cerrar, Matías. ¿Estás todavía por ahí? Ahí estoy. Sí, sí, sí. Cerrá nomás, simplemente yo era para cerrar. El diagnóstico precoz y el aislamiento precoz cambia la situación. Ese es el punto. Aislarse, diagnosticarse rápido, no subestimar síntomas y aislarse rápido y aislar a los contactos estrechos rápido es lo que modifica sustancialmente la curva de la ciudad. Queda claro. Matías, muchas gracias. Nos quedamos con estos dos conceptos. El tema de controlar el adentro más allá de la gente que pueda llegar a ingresar, aunque no hay ningún cambio en este sentido todavía informado. Y el tema del ibuprofeno inhalado, que es una de las cosas que se está probando, que ustedes no descartan y que tienen como posibilidades también, en caso obviamente de que el paciente o sus familiares lo acepten. Gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, Rodolfo, con varias definiciones importantes, ¿no? Hay que... Gracias. Gracias.